Y me da el poder de Dios, y me da el poder de Dios Isaías lo bendijo, mi humano iba a venir, Isaías lo bendijo Esa luz ya está aquí, esa luz ya está aquí Y eso significa Y eso significa En victoria y en victoria Aunque el diablo no me gusta Aunque el diablo no me gusta Aunque el rujo no me gusta Delicordio Delicordio En victoria, y en victoria En victoria, y en victoria En victoria, y en victoria En victoria, y en discordia Y tu fuego de verdad que abandonó Y tu viejo de verdad que abandonó Y repito los cuantos viviendo La vivencia son para ahora Comienza a tocar ahora Y repito los cuantos viviendo Y repito los cuantos viviendo Veía que bajabas En el espíritu santo Si, si es poder del río 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 Yo vine a buscar Si, si es poder del río Si, si es poder del río Si, si es poder del río Se derramó, se derramó el poder lo mío 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 Se derramó, se derramó el poder lo mío Se derramó el poder lo mío Se derramó el poder lo mío Se derramó, se derramó Se derramó el poder lo mío Se derramó el poder lo mío Se derramó el poder lo mío Todavía me quedan fuerzas para darme la gloria a Dios Fuego me te costé Fuego me te costé De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Si, si es poder de Dios Si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Yo me siento que me te costé Yo me siento que me te costé En la cabeza, en los pies En la cabeza, en los pies A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y en el Señor, la victoria va a votar ¡Dígalo! Y en el Señor, la victoria va a votar ¡Si confío en Él, mi batalla me hará El Señor, la victoria va a votar El Señor, la victoria va a votar ¡Si confío en Él, mi batalla me hará El Señor, la victoria va a votar ¡Si confío en Él, mi batalla me hará! El Señor, la victoria va a votar Y vamos escalar con el barco Y vamos llevando la cruz ¡Si vamos a cuidar el amor! ¡Si confío en Él, mi batalla me hará! ¡Si confío en Él, mi batalla me hará! ¡Si confío en Él, mi batalla me hará! Con Cristo Ahí es el local Y a mí 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 Que yo aquí Suez Y mi vida Por eso Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Que yo aquí Suez Eso Quiero estar Adiós Se sigue Entendiendo Y a mí Y a mí Pero al sol Te salgo Haciendo Hizo Fuerzas de la Y a veces Me siento De mi Ya no puede Quiero Pero al sol Usted lo dijo Hizo Y a mi Ya no voy a Tengo que ser Mi vida Por eso Quiero encarar A la palma fuerte a nuestro Dios Le de fuerte ese aplauso A nuestro Dios Todos poderosos